Saludos, 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 saludos Saludos, saludos, saludos Y encima Canta el corazón Vamos cantando Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Ese amor la terminó Aún me pienso en ti Por tu amor El amor Ahora se escuchó Si soy la Canta Saludos 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 Y el que se sienta orgulloso Pero bien chingón de ser mexicano Que se escuche ese pinche grito ¡Vamos! 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 Ya sabes dónde estás, ya sabes, ya sabes que otra vez Y si tú a mí me quieres, ya sabes dónde soy Allí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Con el amor así que ven y dime cuánto me amas Con el amor y el carácter en mi voz Me escataré el cielo esquema de esquina Y hay mis chiquitivas y todo por su amor y más Y arriba las mujeres y no todas las que se escuchan Y ahora sí hay hombres que ven y dime cuánto me amas Y hecha y hecha mis chicas que ven y su señal Y ahora sí que ven y dime cuánto me amas Ustedes tienen que meterse la forma, ayer me quitaré mi ensayo. Ahora hay un niño, por el domingo, ahora que no estás aquí, mi soledad terminaba, ahora pienso en ti, todo todo en el verano, que tras mi soledad no escapa, saber, Sé quererte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes yo que soy Ahora que sabré Es que hay algo de Contar el corazón ¿Cómo que te sé? ¿Qué dice? Así que dime Cuando me amo Cuando me amo Así que Cuando me amo Cuando me amo Y acá me anda Y me digo Ay, que no daré Canciones que me haré Para ti y me escribo Gracias 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 por los abrazos Gracias, gracias, gracias Que bonito canto Nosotros continuamos con más ambiente Con música Que le voy a mandar un saludo Para los compas El show de los pistoleros De los encargados De tres De tres a siete El show de los pistoleros Para el de Chicago Gracias, el pistolero Para ese gran apoyo Que le voy a mandar un saludo Para los compas Para toda esa raza de Michoacán De Guanajuato De Jalisco Sacatacas De Miranda Sinaloa Nayarit Y las mujeres solteras Y el chiquito De los hombros A lo mejor De los hombros Y donde está La raza chingosa